¿Qué tal Cero Army? Estamos aquí para darles una sorpresa muy especial. Si ya tienes tu boleto o lo compras antes del 25 de noviembre, tendrán acceso a una convivencia en donde estarán Frank, Tino, el chavo Gabriel y nosotros los códigos para tomarnos fotos, firmar autógrafos y tocar algunas rolitas. Así que corre a comprar tus boletos porque con ellos podrás acceder a esta maravillosa convivencia. Recuerda, 11 de diciembre, 6 de la tarde, Terminal Juárez, Ciudad de México. Ahí nos vemos.